...de lo que es este censo experimental que se lleva a cabo en la ciudad de Lambaré 25 de diciembre y comunidades indígenas, que es prácticamente como si fuese un piloto, ¿verdad? Una práctica ya para lo que va a ser el censo de octubre de este año. Exactamente, por eso lo denominan el censo experimental que inició exactamente hoy en estas comunidades que ya mencionabas vos. Y queremos saber un poquitito los detalles con respecto a este operativo y qué es lo que le va a permitir al grupo que está encabezando para poder encarar el censo original que está previsto para octubre. Para el efecto, estamos en contacto con el director nacional de estadísticas, el señor Iván Ojeda, a quien agradecemos por su tiempo. Nos va a hablar un poquitito de cómo se está desarrollando a estas horas este censo experimental. ¿Cómo le va, director? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Judith. Un gusto, Natanael, también saludarte a vos y a esa gran audiencia. Como ya están adelantando, hoy estamos marcando un hito en el camino al octavo censo nacional de población y viviendas y el cuarto censo indígena. Este operativo consistió en la evaluación de cada una de las metodologías en las distintas etapas del proceso censal. Comprender cómo nos fue en el reclutamiento, la capacitación, el abordaje a los vecinos, cómo nos recibe la gente, entender si hay comprensión en las preguntas y posteriormente la crítica, codificación y el procesamiento de la información. Estamos en La Maré, 25 de diciembre, y también en dos distritos en donde hay comunidades indígenas, el distrito de Filadelfia, Chaco, y también Santa Rosa de la Guaraga. Director, ¿qué horarios comprende este censo? El censo va desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tuvimos una muy buena receptividad, también una buena convocatoria de censistas y supervisores, y ahora vamos a estar muy munidos de muchísima información muy valiosa para mejorar aquellas cuestiones que tengan que ser mejoradas y validar aquellas que están funcionando bien. Hacer un censo experimental implica una buena práctica en el proceso censal y darle también la tranquilidad a la gente de que todo nuestro personal está identificado con una credencial donde está la cédula de identidad, inclusive la Policía Nacional acompaña también al operativo, y toda la información que nos da la ciudadanía es confidencial. Bajo ningún sentido nosotros podemos difundir la identidad de la persona que nos da sus datos. Ahora, director, según entiendo, la particularidad también de este censo experimental abarca no solamente la participación como censados de los integrantes de las comunidades indígenas, sino que también ellos estarían participando como censistas. Es así mismo, el Paraguay ha suscrito convenios internacionales que atienden y cuidan la identidad de los pueblos indígenas y, por supuesto, su cultura. Entonces, previa consulta libre, previa informada, nosotros estamos consultando a las comunidades indígenas su aprobación y una vez que nos aprueban, ellos mismos hacen el abordaje, ellos mismos son los que realizan su censo. Entonces, cuidando esas características de ese censo, estamos preparando también el cuarto censo indígena en la historia del Paraguay. Ahora, ¿cómo es el operativo, director? ¿Qué es lo que se pregunta durante el censo experimental? El cuestionario va a ser el mismo que vamos a usar en el mes de octubre cuando se haga propiamente el censo. Vamos a tener 79 preguntas, 45 tienen que ver con la vivienda, la materialidad de la vivienda, la cantidad de servicios básicos que tiene, electrodomésticos, etcétera, y también un componente, un capítulo de población, sexo, edad, temas de salud, educación, vivienda, empleo, migración. Entonces, vamos a estar actualizando la infraestructura estadística del país y sentando las bases del Paraguay del futuro. Hablar de un censo es hablar de los cimientos mismos del sistema democrático, puesto que ayuda a visibilizar garantías constitucionales sobre la calidad de vida. Ahora, ¿el resultado del censo experimental va a ser tenido en cuenta ya también para el censo nacional en octubre, director? Totalmente. Aparte de ser una experiencia sumamente rica en experiencia y en correcciones que se puedan dar, vamos a estar llegando nuevamente en estos distritos en el mes de octubre. La publicación la vamos a hacer cuando publiquemos todos los resultados del país. Entonces, quiero destacar también acá el apoyo de las autoridades locales, de los intendentes municipales, los concejales, las fuerzas vivas de la ciudad, la ciudadanía, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y Ciencias. Justamente estamos ahora en la Escuela Nacional de Ecuador, en donde tuvimos una gran receptividad también de las autoridades y ni qué decir de la ciudadanía. ¿Cuándo fue el último censo, director? El último censo se realizó en el año 2012 y la tradición de censos en el Paraguay data desde el año 2009-50. Este va a ser el octavo censo nacional de poblaciones y viviendas y el cuarto indígena. Perfecto, director. Muchísimas gracias por estos datos. Lo último que le pregunto, ¿verdad? ¿Dónde podemos acceder a estos datos? ¿Alguna página que nos puedas compartir también para que la gente pueda conocer más al respecto? Muchísimas gracias. En todas nuestras redes sociales tenemos enlaces que llevan a la página web de la institución que tiene que ver con el Instituto Nacional de Estadística, www.ine.gov.py. Ahí pueden entrar y cerciorarse de todo el operativo que se está haciendo. Perfecto. Muchísimas gracias, director, por tu tiempo y éxitos para este operativo. Muchas gracias.